Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Pero hoy que ya sabemos como funciona Creo que todo irá bien Hay un osito con bufanda Y una chica vestida de gato Todo va bien, todo Con efectos de animales Y vamos a empezar por colorear la pizarra Bien chicos, espero que me deseeis suerte Porque esto va a comenzar en ya Vamos a ello Yo color amarillo Amigo, cuando veas cosas amarillas en el fondo Si, piensa que es Gona Con un poco de lag Y pintando en una pizarra Oye amigo Esa esquina va a ser mía, mira Todo eso está blanquito Y eso a lo mejor nos quiere decir algo Y de momento voy en cabeza Así que esto no va mal Ojito que los huevos se ralentizan Pero la pintura sigue saliendo Pintamos, pintamos, pintamos El tiempo se acaba Vamos, 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 vamos Y los primeros tres puntitos De los Party Games 3 Si señor Tres puntitos, tres puntitos Y ahora Haul in the Wall Tenemos que colocar los bloques En los huecos del muro Este me suena que al principio Era como muy de relax y tal Pero luego cada vez el muro avanza más rápido Y hay que colocar esos bloques Uff, a una velocidad extrema Así que veremos a ver que tal se nos da De momento eso por ahí Eso está terminado Primera fase, como os digo Muy tranquilita No sé como irán los compañeros Ah, mira, si tengo el osito con bufanda al lado Vale, no te distraigas, Gona Tenemos algo que hacer Ahí está Eso por ahí Y este por aquí Fijaros que es que con la tontería ¡Ojo! Vale, uuuh Madre, casi me equivoco, eh Por no estar del todo concentrado Parece que no Pero cuando aumenta la velocidad Se complica muchísimo Y al otro lado tengo un señor rubito No mires a los lados, Gona Concéntrate en hacerlo bien Muy fácil esta ¿Tú cómo lo llevas, osito con bufanda? Todo el mundo lo lleva topi de bien Fijaros a la derecha Que estamos bastantes en los mismos puntos Y nadie se equivoca por el momento Pero aquí Yo creo que alguien puede fallar Vamos, vamos, vamos Nada, de momento nada Bien, perfecto Continuamos por aquí Lo tengo, eh, lo tengo Parece que por instantes Como que me desconcentro y tal Pero no Está todo bien Ahí está 27 puntitos Ostras, ahora Ostras, ahora ¿Cómo va de rápido? Eh, me queda uno aquí ¡Ojo! ¡Uh! Juraría que lo he hecho Y hemos quedado segundos No sé si he fallado ahí, eh Al final Pero llevamos 5 puntos en la general Que eso es muy bueno Copia el patrón De la zona Que hay por ahí Perfecto Solo tenemos que ver los bloques Y copiarlos rápidamente Piedra por ahí arriba Eh, roca de len Roca de len Maderita por ahí Madre mía, madre mía Este para terminar primero Hay que ser todo un experto Pero de momento vamos bien Ladrillos y oro Y me falta piedra Y Nether Ahí está Terminado ¿Qué hemos hecho? 9 segundos Hemos tardado No sé Cómo lo contabiliza Pero pone un 9 En la parte de la derecha Así que espero Dios mío Si me llevo Una estrellita más ¡Ojo! Dos más Creo que vamos muy bien En la general 7 estrellitas Oh yeah Estaba enfrente El osito Tío Con la bufanda Me da buen rollete A este también sabemos jugar Solo tenemos que saltar Las columnas de humo ¿Qué pasa? Es que claro El humo toca Se impregna en la ropa Y eso hace que todo sea más complicado Saltamos el primero El segundo no El tercero tampoco Tío, de verdad Se me complica Se me complica Pero seguimos a tope Aunque haya fallado Hay posibilidades Si los demás Fallan, ¿vale? Buena esa Ay, esa me ha tocado Los pies, tío Me tocas los pies Señor humo Pero de buen rollo Ya tú sabes No quiero entrar En conflictos Con el señor humo Pero es que hay veces Que me roza Y no sé ni cómo 8 columnas Hemos saltado Y el que va primero Lleva 11 ¡Uh! Vale, esa no sé Cómo lo he hecho 12 no falla Ni una, tío Tío, que está el primero No falla ni una Aquí nos hemos quedado fuera No en todos los juegos, chicos Hemos cogido tanta práctica Pero ahora un parkour Bien, esto me mola La última vez se me complicó Un poquillo Pero, ya sabéis Hay un checkpoint Y el tiempo cuenta Solo desde el checkpoint Así que vamos a hacerlo Rapidito por aquí Rapidito por allá Ahí está Y este es el primer checkpoint Y esta parte ¡Ostras! Vale, me he confiado ahí Por un instante Esta parte ya se complica Un poco más Pero se puede hacer Eso es Más o menos me acuerdo De los saltos Y llegamos al final 113 Ahí está El osito con bufanda Ha llegado 113 Estoy viendo a alguien Por ahí con 115 Me imagino que serán puntos Así que podríamos conseguir Una segunda posición Si todo sigue como está Hasta ahora Estoy empatado Con un señor Madre mía, chicos Estoy nervioso ¿Cuándo dicen Quién ha ganado? Por dios, por dios Estoy tercero Y hemos quedado ¡Lol! Eso no sé cómo funciona Chicos Pero hemos quedado Primero 3 estrellas más Vale 10 en la general Y el segundo Lleva 8 Así que nada De desconcentraciones Es porque vamos a hacerlo Hay un Batman Con gafas de 3D Y este No era del todo difícil Pero está complicado Tío Losito con bufanda Me está haciendo como Cyberbullying Ya tú sabes Como muy centrado en mí Os habéis dado cuenta Tío Oso con bufanda ¿Qué te he hecho maldito? ¿Es porque voy el primero En la general? ¿Es porque tu bufanda Te pica en el cuello? No lo sé Pero es súper complicado Si un par de personas Te están disparando Todo el rato Se complica mucho Y te puedes caer fácilmente Vamos a ver Cómo termina la batalla Y solo espero Que el osito con bufanda No gane Vale La chica gato se ha caído Batman está por ahí Vamos osito Tienes que caer Por favor Hazlo por mí Ostras Qué circa ha estado Vamos, vamos Aún se queda ahí En la final Los tres últimos Míralo, míralo Uno va a caer Uno ha caído Y el oso con bufanda Contra el señor Vestido de Batman Vamos colega Vamos Batman tío Ya sé que tú y yo No nos llevamos muy bien Pero esta vez Quiero que ganes tú Ahí está Sí señor Bien jugado GG Y estamos empatados A 10 estrellas Quedan Dos juegos Así que tenemos que desempatar El laberinto La última vez que jugué a esto No se me dio del todo bien Nos persigue una maldita araña Que quiere picarme Así me transformaré por fin En Spiderman O eso espero Pero el tema es que había un mogollón de caminos Por el laberinto Y como que me liaba Que esto me acuerdo yo Sé que la torre donde tenemos que llegar Está por ahí Así que por aquí no es Ahí la araña que me pica Vale Cuidado Alguien ha terminado Ya ha terminado mucha gente Pero aún así seguimos Seguimos a por todas La torre está ahí Me estoy poniendo nervioso Tío No sé cómo Narices llegar hasta ahí En este Creo que vamos a tener que practicar Mucho más Está por aquí Vale, vale, vale Está muy cerca Está muy cerca Lo tengo Hemos llegado Hemos llegado Ahí está Y nos han sobrado segundos Lo que pasa es que otra gente Ha llegado Mucho más pronto que nosotros Solo quedan dos jugadores vivos Han terminado seis Y un Uno muerto Hemos quedado fuera de los tres primeros Y hay un tío que nos saca dos estrellas Vale, nos la jugamos todo En el parkour Es el último juego De estos Party Games 3 Si conseguimos una marca tan buena Como en el anterior Creo que podemos ganar Y empezamos Como siempre a tope de power Cayendo Tranquilamente Pero por aquí llegamos a checkpoint Y vamos a ello Soy rápido Puedo saltar No me voy a caer No va a fallar absolutamente nada Lo que pasa es que en este Podríamos empatar mucho más 113 Hay gente con 112 Y veremos Uh Hay poco tiempo para terminar esto Y la verdad que el parkour Mola mucho Hemos quedado terceros Y hay un tío que arrasa Por donde anda Que se ha ganado 15 estrellas Pero nosotros hemos terminado segundos No está mal, chicos ¿En qué puesto quedamos el otro día? Ahora segundos Estamos solo a un paso De dominar estos Party Games 3 Solo un maldito paso Ha sido el laberinto, tío El laberinto Os habéis dado cuenta Vosotros también, ¿verdad? Ese maldito oso con bufanda, tío Mírame a los ojos Mírame a los ojos Esta va a ser la última vez Que me ganes Oso con bufanda Eh, por cierto Saludos y tal Es que desde el principio De los Party Games Estaba a mi lado Me la tenía jurada En la prueba de las bolitas de nieve Me ha tirado él Era todo parte del plan Del osito Con bufanda Y como no, chicos Espero que hayáis pasado Un increíble rato Con esta nueva partidita De Party Games 3 Muy divertidos los minijuegos Lo hemos pasado muy bien Segunda posición Y como no Si os ha molado Ya sabéis que podéis Dejar amor en este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 No te arrepentirás Y esto es así